Y a cada rato están como menospreciando el trabajo y la importancia de los actores masculinos. Ya me tienen harta, ya me tienen harta y ya quiero hablar de este tema. Desde hace mucho que he querido hablar de este tema, pero no sé, no hallaba el momento indicado. Pues como me enfrasco en otros temas por el hecho de yo ser mujer, me gustaría platicar con ustedes sobre los actores masculinos, el papel de los hombres en esta industria y lo que está pasando actualmente con la mala paga, subestimar a los actores masculinos, menospreciar su trabajo, menospreciar su esfuerzo e invisibilizar el trabajo que ellos realizan actualmente. Todos los actores masculinos en México actualmente no reciben el trato digno y el respeto que deberían. Por alguna extraña razón no se atreven a hablar del tema. Supongo que por su naturaleza masculina el hecho de que alcen la voz o se quejen significaría que son débiles. Vete a saber, tampoco quiero asegurar nada, pero nadie está hablando de este tema. Y lo he platicado con actores, lo he platicado con compañeros actores, la falta de ética por parte de la mayoría de productores en cuanto a querer pagarles, a pagarles los exámenes, a pagarles el sueldo, pagarles viáticos. A los actores masculinos actualmente en México no se les está pagando como debería. No sé por qué, güey, no sé por qué, lo he notado mucho últimamente. Lo primero que me preguntan es si les estoy pagando a los actores masculinos y mi respuesta es sí. Yo a mis actores hombres les pago su sueldo base, les pago sus viáticos si es que lo necesitan para transporte, para comida, para lo que sea. Trato de solventar ciertos gastos y además les pago sus análisis de enfermedades de transmisión sexual. Cosa que por alguna extraña razón la mayoría de productores no están dispuestos a hacer por el simple hecho de menospreciar la importancia de los actores masculinos. Cuando a mí se me pregunta que si yo les pago a los actores y todo, inmediatamente la mayoría me dice y rinden en las escenas y no batallan con erecciones y no batallan a la hora de las venidas, aguantan las posiciones, etc. La respuesta que a mí me gustaría dar genuinamente es a ti te vale verga todas esas cosas. A ti como productor lo único que te debe de importar es por ética y moral pagarles, así te saquen o no te saquen las escenas. Pero no puedo contestar eso, obviamente no puedo contestar eso. Número uno, porque me tacharían de grosera y mamona. Y número dos, porque se iban a reír de mí, porque es muy raro el productor o que se hace llamar productor o productora a productoras, porque también hay mujeres que se niegan a pagarles a los actores y usan cualquier pretexto para no desembolsar ni un solo peso. Y eso me parece muy terrible actualmente que esté sucediendo en esta industria. No sé por qué se menosprecia tanto el trabajo de los hombres. Lo peor del caso es que a la hora de hacer casting, ni siquiera los mismos hombres se prestan a que los menosprecien en plan ¡Ay, güey, me vale verga! Voy a coger de a gratis con una morra súper guapa. Y es como que, ¡bro! ¡Piénsale! O sea, este es un trabajo. El día que se empieza a normalizar como un trabajo y que no se vea como que te están haciendo un favor, ese día van a cambiar las cosas. Sin embargo, si tú como hombre sigues con ese pensamiento fomentando que la gente te ponga el pie encima y te hagan ver como que esta industria es lo más fabuloso que te puede pasar en la vida y coger con tremendos viejones es lo mejor que te puede pasar en la vida y aparte que estés en escena sea lo mejor y que te están haciendo un favor, las cosas van a seguir así durante mucho tiempo. Pero se supone que es un trabajo, ¿qué no? No se valoran los vatos. Exactamente. Si te estoy entendiendo, quieren toda la ganancia para ellos y les dan migajas a los actores, algo por el estilo. Exactamente. No solamente hablo de productores masculinos, estoy hablando de productoras femeninas. Son quejas que han tenido actores conmigo a la hora de yo entablar conversaciones porque por el momento yo estoy contratando a puras personas de aquí de Hermosillo, pero cuando me han hablado chicos de otros estados nunca me preguntan por la paga de lo acostumbrados que están a que lo primero que sea que les ofrezcan son colaboraciones, que esa palabra también se merece un video propio, hablar de las mentadas colaboraciones, ¿no? Yo no sé, yo no sé qué es lo que está pasando en esta industria actualmente que se menosprecia increíblemente el trabajo de los hombres. Aquí a los actores masculinos, a los actores porno, se los ve como por debajo, como que si ya de por sí a las actrices mujeres no se nos respeta como es debido, imagínense a los hombres, no son nada, son un cierro a la izquierda, a menos que se hagan de un renombre, que tengan muchos años trabajando aquí, que hayan grabado para productores extranjeros, ya sea en Europa, Estados Unidos, porque esa es otra, como mexicanos, el complejo de inferioridad del mexicano nos hace ver como lo extranjero, como si lo extranjero fuera lo mejor del mundo. El hecho de que un actor masculino ya haya trabajado para productores extranjeros a nosotros como mexicanos nos apantalla, cosa que no debería de ser así. Sean actores debutantes, primerizos, o ya veteranos, merecen y tienen derecho a sus pagos, y no solamente eso, a que se les proporcionen los exámenes de enfermedades de transmisión sexual sin ningún pretexto, que se les pague, porque son trabajadores, son seres humanos y merecen respeto, tanto para su trabajo como para su persona. Pero la verdad, la demanda está en ver mujeres, a menos que las mujeres se pongan más a hacer esa demanda y por ese lado no tiene futuro, o sí, independientemente, así sea más lo que... Que es una mentira eso, por cierto, porque mucho público gay consume porno hetero por el simple hecho de ver a los hombres. Esa es una falacia. Hay muchas mujeres, mujeres, que también consumen porno por ver a los hombres. E independientemente de si fuera cierto lo que tú estás diciendo, no me parece justo que no se les pague. No me parece justo. Y no me parece justo que no se les paguen los exámenes. Así sea, menos la demanda para ver a los hombres, merecen respeto y merecen un trato digno. Y muchos compañeros concuerdan, pero no se han atrevido a hablar abiertamente de estos temas, ¿no? Pero se xingan a mujeres ricas y la mayoría es también culeros, con eso tienen. No, no con eso tienen, porque son seres humanos, trabajadores, que merecen respeto. Y, al menos en mi productora, no son vatos culeros. Yo no contrato a vatos culeros. Yo contrato a hombres bien parecidos, con sus cuadritos, que vayan al gimnasio, que le inviertan dinero a su físico, que se vean guapos, que huelan bien. Ese es mi caso. Y aún así que fueran vatos culeros, sean culeros o no, se pegan unas putizas que ustedes no se imaginan, güey. No se imaginan. Y por eso les lavan el cerebro en plan, yo te estoy haciendo un favor por coger con estos viejones. Y ese es el pensamiento de cualquier trabajo aquí en México, si se dan cuenta. Si tú vas a pedir que te paguen cuando vas a solicitar un empleo, ya sea a algún medio de comunicación o a cualquier parte, el hecho de que tú menciones cuánto te van a pagar, aquí en México se ve como una falta de respeto. En plan, yo como empleador te estoy haciendo un favor en emplearte. ¿Cómo te atreves a pedirme un sueldo? Pasa en todos los ámbitos laborales aquí en México. Al menos aquí en México es lo que yo veo. Si tú te atreves a pedir tu sueldo y tus prestaciones como trabajador, te hacen ver como que, güey, qué mamón eres. O sea, ¿cómo te atreves a pedir? ¿Cómo te atreves a pedir lo que por ley yo como jefe te tengo que brindar a ti? Para mí, sinceramente, en mi opinión, no importa si el vato está culero, si el vato está guapo, si lo que sea. Como ser humano, por ética profesional, tú debes de pagarles y tienes que pagarles sus exámenes también. No hay de otra, porque para mí este es un trabajo. Se cojan a viejas bonitas, a viejas feas, estén ellos guapos, estén ellos feos, batallen o no batallen. Bien, esa es mi opinión, debe de respetarse a los performers masculinos. Como los tres de cabecera de ya sabes qué productoras son los únicos que han durado, mientras que otros hacen algunas escenas y ya no se les vuelve a ver. Mira, así como se reconoce lo malo de algunos productores, hay que reconocer las cosas buenas también. Y es la única productora que yo sé que le paga a sus hombres y a sus actores el sueldo base que es y se les pagan pues sus exámenes, ¿no? Vamos a ponerlo así entre comillas. Es la única productora que yo conozco. De ahí en fuera, no conozco a ningún productor a nivel nacional que esté dispuesto a pagarle sueldo base a sus trabajadores y aparte exámenes y aparte viáticos. Debe de haber algunos casos particulares en esa productora, que todos ya sabemos quién es, que a lo mejor y no les han pagado a algunos actores, vete tú a saber, pero yo con mis propios ojos vi cómo le pagaban a actores masculinos y es la única que yo conozco a nivel nacional. Como les digo, así como se reconoce lo malo, hay que reconocerse también lo bueno. Y es lo único que yo puedo decir al respecto, es la única productora a nivel nacional, por más que se le critique, que sí le pagaba sueldo base a sus trabajadores. Eso sí se reconoce. Voy a leer sus comentarios, chicos, porque se están poniendo interesantes. Con eso van a comprar comida, van al súper y a la hora de pagar van a decir me estoy chingando a X actriz. No creo que ese pretexto les fíen, no. Ya de por sí, al hombre se le paga muchísimo menos que a la mujer en esta industria, en cualquier parte del mundo. A los hombres se les paga menos. Tengo entendido que en el porno gay o transexual, creo que se les paga un poco más a los hombres, ¿no? Pero en el resto del porno hetero es mucha la diferencia de pagos. O sea, si a una mujer le pagan, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Si a ti como mujer te llegan a pagar 10 mil pesos por tu escena debut, a un hombre le pueden llegar a pagar de 2 mil a 3 mil 500 pesos. Y si ya trabajó en el extranjero, 5 mil pon tú. Y yo creo que es lo máximo que puedes aspirar, al menos aquí en México. Si bien te vas, si es que te pagan, ¿no? Me pasa lo mismo. Soy recién egresado de química y las empresas me están diciendo que no, no me van a pagar por ser mi primer empleo si me están haciendo el favor de darme experiencia. A eso voy. A eso voy. No solamente pasa en el porno y no solamente con los hombres. Aquí en México es muy común que en cualquier empleo básico, si tú vas y te atreves a pedir prestaciones de ley o te atreves a pedir un sueldo, te vean como que eres un grosero. ¿Cómo te atreves a exigir un pago digno, no? ¿Y has hecho producciones para gays? ¿Qué tal es el rendimiento en ese lado? No, no, no he hecho. Que esa es otra. Además de soportar los malos pagos y los malos tratos dentro de esta industria, los actores masculinos heterosexuales soportan la presión que tienen por parte del público gay de que tienes que grabar porno gay y graba porno gay. ¿Por qué chingados? A ver, tú que eres gay, graba porno hetero. Digo yo, ¿no? Todavía no he grabado, no he grabado porno gay, pero sí lo consumo mucho. A mí me gusta mucho, eso sí. En tu productora que digamos lo vas empezando a comparación de otras, les pagas por igual a los actores, les pago lo que se les paga a nivel nacional, no les pago lo mismo que se les paga a las actrices porque por cuestiones de que ya está así el sistema, ya no puedo hacer nada, no tendría lógica, pues, ¿no? Pero sí les pago lo que se les paga a nivel nacional, ¿no? Grabar un video cogiendo es una chinga. Grabar un video cogiendo frente a 15 personas, como mínimo, sin que se te baje, dentro de unas 4 horas más o menos que son de grabación, entre detrás de cámaras, sesiones de fotos, videos de promoción, transmisiones en vivo, que te estén dando órdenes, no vas a coger como tú quieras, no vas a provocarle orgasmos a la actriz, no te están pagando porque disfrutes, están pagando por hacer lo que el productor te diga. Y, de preferencia, te tienes que tomar una pastilla para que te rinda la erección en unas 4 horas y no te tienes que venir hasta que yo como productora te lo ordene o como hasta que ya el otro productor te lo ordene, así que sí, es una chinga. Pero los que no lo han experimentado o solamente se enfocan en el porno amateur, no saben todo lo que hay detrás, ¿no? Y lo ven como que, ay, güey, pues voy a coger y me van a grabar. Es una chinga. No, papacito, no vas a coger. No vas a coger como a ti te dé la gana, vas a coger como el productor te lo ordene y bajo el tratamiento que el productor te lo ordene. Si el productor te ordena que te tomes una pastilla, tú te la tomas. Si el productor te ordena que no se te tiene que bajar la erección, ¡ay, el tronido! Si el productor te ordena que no se te tiene que bajar la erección durante cuatro horas seguidas, no se te tiene que bajar. Si no te tienes que venir dentro de cinco horas seguidas, no te tienes que venir. Así que, pues, sí, es una chinga. En México el trabajo no es bien respetado. Sobre todo, bueno, yo estoy hablando de la industria del porno, ¿no? Por parte de los hombres, a los hombres no se les respeta. Igual a mí como animador digital en una agencia no me pagaron horas extra cuando hasta el jefe me rogó para quedarme y decirme que sí me iba a pagar y al final se hizo güey y hasta me gritó y se burló porque solo fue una noche. En el porno pasa casi siempre lo mismo. Pregunta, ¿el que tomen una pastilla no les afectaría en el futuro? ¿Tú crees que al productor le importe eso? A los productores no les importa. Yo les pregunto a los actores porque, bueno, los actores que trabajan conmigo pues ya saben cómo está el rollo. Generalmente, les recomienda un experto qué tipo de pastillas tomar porque pues yo tengo que platicarle al doctor que pues hace los paneles virales. ¿Cómo está el rollo? Pues sabes que estos son actores, vienen de mi productora, bla, bla, bla. Para durar en las escenas, ¿qué onda? ¿Cómo le pueden hacer, no? Cada quien. Pero hay productores que les vale madre. Siempre se aprende mucho con cualquier tema que hables. Sí, sobre todo, yo creé este espacio como para hablar de temas de la industria que muchos de ustedes no saben y que les pueden servir. Quitar muchos mitos que se han creado en la mente de muchas personas, especialmente de los hombres a la hora de que dicen que su sueño es ser actores no por y no saben todo lo que hay detrás, ¿no? Tú estás desmitificando a la industria no por y abriendo los ojos. Bueno, yo así lo veo. Ay, muchas gracias. No, pues qué buena onda que me pongan atención, la neta, porque pues para eso se creó este espacio para expresarme y desmitificar varias cosas.